¿Qué es lo de esto que él da? No lo vende, no lo vende, no lo da. Porque él da una comunidad con el mismo. Entonces, pasó algo, se comenzó a recoger firma. Señor, 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 señor. Pero yo estoy hablando con usted tantito. Entonces, se comenzó a recoger firma por el deber de que yo tenía. ¿Quién hizo el Estado? ¿Quién hizo el Estado? ¿Quién hizo el Estado que garantiza eso? O sea, entonces, me recogieron firma y los compañeros, los vecinos... El Estado garantiza documento. Aquí está el señor Presidente de Córdoba. Los vecinos decidieron, la comunidad, el sector cooperativo Valle de los Lirios, dejaron que yo me quedara. ¿Cuánto qué? Yo a mi ministerio me voy a denunciar al señor de esa reentería. El señor Tepón me dijo que denunciara porque reentería era un don nadie, que de reentería no tenía ningún derecho en nada. Pero gracias a la bendición de Dios, a él y a su mujer y a los vecinos que me conocen, tengo mi casa hoy en día. Y mi hija, que tiene leucemia de 7 años, tiene una casa en donde decir... No pagué ni un sucre, amigo, con la bendición de Dios. Avancé a pagar 80 dólares, maldita sea que no tengo un papel que me acredite. Pero este hombre no me cobró. Y la señorita me ayudó a recuperar mi casa que se me estaba robando. El señor Pinto, ¿sí? El señor Pinto Avilés Miguel de los Ángeles. Ella fue ayudada por la Secretaría Técnica. Sí, yo me estaba quitando mi casa. No, lo que pasa es que a ella le habían cogido la modalidad de cortar los andados de las casas cuando van a trabajar y se habían metido en la casa de ella. Ya presentó la denuncia de la Secretaría Técnica con la investigación. ¿Y tiene los nombres de quién hizo eso? Sí, el nombre del señor que se me quiere coger mi casa se llama... Claro, ¿de qué le rompió los caminos? Ya, se llama este Miguel de los Ángeles Pinto Avilés. Yo tengo una denuncia y yo... Ayuda social a través de mí es porque no hay niña con usted. La bendición de Dios hasta dónde llega, tanto para el señor Rentería como para mí, que ella me ayudó a recuperar mi casa porque yo ese día no tenía dónde dormir. Porque yo soy pobre y no tengo más. ¿Dónde vivir? ¿Es una modalidad en la Secretaría de 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 la Secretaría? Y a través de mí es porque era una niña con los senes, porque es el mío que derive la Secretaría de 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 la Secret Ana Solán y Ortiz Paz